Más del 95% de estudiantes nicaragüenses ya fueron matriculados para el año escolar 2023. Según proyecciones del Ministerio de Educación, la meta es inscribir 1.780.000 jóvenes y niños. Me gusta este colegio porque está ofertando lo que es la formación cultural, el deporte y sobre todo que ofrece idiomas, que no en todos los colegios se oferta esta educación. Tienen una banda rítmica muy bonita, ha salido en la televisión y pues la verdad es que eso motiva, aparte que también ofrece dos idiomas, inglés y francés, y me han dicho que los maestros, todos los maestros de las asignatoras son muy buenos maestros. Solo en el Instituto Gaspar García Laviana del Distrito 2 de Managua se han matriculado 915 estudiantes. El cupo para el próximo año será de 1.050 alumnos. Ofreciendo, la verdad, en nuestro instituto una educación de calidad, deporte, el coro, la banda musical, la gimnasia, un laboratorio de tecnología de punta, porque tenemos que seguir avanzando en esta educación tecnológica. Para la prematrícula, el padre o tutor deberá presentar cédula de identidad y copias de partida de nacimiento del o los estudiantes. Pablo López, TV Noticias.